Yo recuerdo cuando estaba en el proceso de sanación, de curación del cáncer teníamos que hacer, queríamos hacer la gira a colegio, ¿verdad? porque sabíamos que a mí me iba a hacer bien y por tres veces la tuve que suspender porque no estaba bien físicamente para hacerla y en la cuarta lo hicimos, salimos yo empecé muy chiquita, muy débil la gira y terminé enorme terminé así porque ellos me llenaron de amor y con ese amor me levanté Impresionante Verda, después de la gira a colegio también tengo entendido que tenés unas presentaciones en el exterior en el Festival de Guitarras de Córdoba y también con John Williams en Inglaterra ¿Cómo te sentís con respecto a esas dos presentaciones? Porque yo sí tocaste ya, siempre tocaste afuera también pero sigue viniendo los reconocimientos más o menos Es muy especial, fíjate que el Festival de Córdoba lo abre Kiss Toca Padmestini también está Toca Padmestini, es una locura y bueno, después John Williams que yo cuando hablé de eso en las redes sociales dije uno ni siquiera se atreve a soñar en algo por tan lejano y tan imposible ¿Cómo vas a soñar que John Williams te va a invitar alguna vez? No fue ni eso siquiera Encima en el lugar otra vez Encima en el Teatro Globe y cuando él ya se retiró te voy a contar una historia esa invitación ya estaba en el año 2015 y ese año me enfermo entonces eso era, tenía que darse en julio yo me enfermo, o sea, sé de mi enfermedad en mayo y cuando me voy a visitarle al cirujano le digo, doctor, voy a estar lista para julio y me dicen, no no vas a estar ese concierto tuvimos que bajarlo junto con todos los otros que con tanto esfuerzo habíamos logrado concretarlo pero ese me dolió y después se retira John entonces yo dije esto ya no se va a armar y esto ya fue y mira, se va de nuevo este año increíble se ve que la vida tiene esas sorpresas que uno no espera ni no sé, ni a la vuelta de las esquinas se encontraría con eso, ¿verdad? Así es, así es y no sé si ya tienen más o menos pensado el repertorio con John y todavía estamos hablando lo que él me dijo es que quería tocar la danza paraguaya yo le envié algunas opciones, ¿verdad? y quedamos en que él quería tocar la danza paraguaya en arreglo de Agustín Barrios para dos guitarras y vamos a tocar las abejas en arreglo de Pinche Cardoso Campo que para mí va a ser un momento muy, muy, muy especial el poder tocar con John Williams en el Globe un arreglo de nuestro gran Pinche Cardoso Campo ¡Gracias!